DRAGON BALL DRAGON BALL Resulta que había surgido una polémica respecto a la emisión del episodio 91 de la serie, en una de las escenas, el maestro Rossi le pide a Puar que se convierta en una hermosa chica, como parte de su entrenamiento, el viejo maestro un conocido pervertido, indica que el entrenamiento será para aprender a superar sus debilidades y dejar de lado sus impulsos de perversión. Así la escena sigue con Puar cediendo ante la petición y transformándose en una joven mujer, el maestro Rossi incapaz de controlarse, se encierra con Puar en una pequeña choza y él todavía convertido en la jovencita, le pide a gritos que no le toque. Una escena con el clásico humor que ya manejaba la serie desde sagas anteriores, que por desgracia, el ahora extinto ministerio de las mujeres, políticas de género y diversidad sexual en Argentina, no dejó pasar. La titular de este extinto organismo en la provincia de Buenos Aires, presentó a finales de agosto de 2021 a una denuncia alegando que se representaba una situación de abuso sexual por parte de un mayor hacia una adolescente en el marco de una serie destinada a la niñez. Esta situación provocó que la Defensoría del Pueblo convocara a la compañía distribuidora Warner Media a una reunión para investigar la situación, al final Warner Media tuvo que declarar que fue un error en la selección de los contenidos que se revisan incluso para evitar el lenguaje inconveniente, escenas de consumo de sustancias y situaciones de violencia. El Ministerio de las Mujeres anunció esto como una victoria sin precedentes, y afirmó que Warner Media había reconocido su error y decidido dejar de emitir la serie entera en la televisión en Argentina, eventualmente la serie volvió a la televisión en dicho país alrededor de medio año después, aunque sería cuestión de revisar si es una versión recortada, pero Argentina definitivamente se convirtió en el centro de la atención otaku luego de que se supiera que las feministas lograron cancelar Dragon Ball, y para el resto de Latinoamérica en algunos países dejaría su emisión total. Espero que te haya gustado el vídeo, si fue así me lo puedes dejar saber con un poderoso like, y si eres nuevo te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada del contenido de este canal, esto fue todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!